Me dice el corazón que me tiene una noticia Que todo a su tiempo que deja tanta prisa Que no hay por qué llorar Que todo va a cambiar Amigos yo te entiendo y sé que estás pasando Yo ya viví lo mismo, ahora feliz te estoy cantando En la vida pasan cosas, una cosa lleva a otra Es un misterio que abunda en tu corazón Y esto es amor, oh, 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 oh Me dice el corazón, oh, 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 oh Desde el momento en que la vi, me enamoré Estoy enfermo de amor y es por usted Y esto es amor, oh, 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 oh Me dice el corazón, oh, 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 oh Desde el momento en que la vi, yo me enamoré Estoy enfermo de amor y es por usted Te cuento que todo pasó cuando yo ya la vi Me empezó un cosquilleo muy fuerte dentro de mí No supe lo que era Me preocupaba que fuera algo que me partió mal Si tomaste que solo me iba a quedar Fue una sensación bien rara No sabía lo que pasaba Si la pensaba sin parar sudaba Le preguntaba que era mi almohada Y esto es amor, oh, 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 oh Me dice el corazón, oh, 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 oh Desde el momento en que la vi, me enamoré Estoy enfermo de amor y es por usted Y esto es amor, oh, 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 oh Me dice el corazón, oh, 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 oh Desde el momento en que la vi, yo me enamoré Estoy enfermo de amor y es por usted Dicen, hazle caso, caso al corazón No le hagas tanto caso a lo que dice la razón Si no sabes qué pensar, el cuerpo solo lo dirá No busques más el destino que él te contará Primero comencé a sentir algo misterioso Algo de fuerte pensé que era peligroso Mariposa dentro de mí sentía Vaya sorpresa cuando supe que había Tú tranquilo de ver con dos manos mías Que caiga la noche y no vamos ya amanecía Pero ya verás, quedarás en armonía Y tu corazón te irá lo que quería Amor, oh, 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 oh Dice el corazón, oh, 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 oh Desde el momento en que la vi, yo me enamoré Estoy enfermo de amor y es por usted Oye, tú, sí, tú, con la magia musical Enamorándolas Twister Record, la compañía, los sonicos El dúo con clase Twister y Seguir El dúo con clase.com Sin perder la esencia No, sí, el alquimista musical Como siempre los controles Y más de la artista de la casa Oye, tú, sí, tú, el dúo con clase Viene Toma, toma, quizás Eso es amor Te lo dijo el corazón En el momento en que pasó Te enamoró Estabas enfermo de amor Por el final, por el final Te enamoró Adiós Teen